Andando tirando el rollo por el centro de la ciudad Echando un butaco de ojo mirando al frente y para atrás Un lindo par de muñecas de repente me fue a encontrar El corte que las traía y en bicicleta las hago a pasear Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que forro de cuero, que bicicleta me fue a encontrar Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que forro de cuero, que bicicleta me fue a encontrar Me gusta esa bicicleta, la quisiera yo calar Mete las velocidades, la quisiera pedalear No me tenga desconfianza, no se la voy a robar Tomas una pedaleada, luego la vuelvo a traer Montando en la bicicleta me sentí a casi volar Rechinaba la cadena y una secada le tuve que dar Yo invito a todos mis cuartes que tengan ganas de pedalear Conozco unas bicicletas que ya en el barrio no nada igual Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que forro de cuero, que bicicleta me fue a encontrar Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que forro de cuero, que bicicleta me fue a encontrar Me gusta esa bicicleta, la quisiera yo calar Mete las velocidades, la quisiera pedalear No me tenga desconfianza, no se la voy a robar Tomas una pedaleada, luego la vuelvo a traer No me tenga desconfianza, no se la voy a robar Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que forro de cuero, que bicicleta me fue a encontrar Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que forro de cuero, que bicicleta me fue a encontrar Que cuadro, que se la voy a cortar Y por allá me lo hizo Y por todo el sureste mexicano Se baila sabroso ¡Súbale! ¿Qué cuadro? ¿Qué asiento? ¿Qué cosa tan especial? ¿Qué foro de juego? ¿Qué bicicleta le voy a encontrar? ¿Qué cuadro? ¿Qué asiento? ¿Qué cosa tan especial? ¿Qué foro de juego? ¿Qué bicicleta le voy a encontrar?